Este miércoles cinco equipos disputaron la final regional de baloncesto categoría D masculino del programa de juegos deportivos estudiantiles 2024. El colegio BMS logró el campeonato y ahora representará a Pérez Celedón en la final interregional. El segundo puesto fue para el colegio La Asunción y tercero el colegio del Valle. Para los estudiantes de las distintas instituciones que participaron fue una excelente competencia con buen nivel y gran calidad en la cancha. Un orgullo la verdad es un deporte que yo amo y que mi equipo también y es bonito estar aquí. Hay equipos muy duros, el partido pasado nos fue muy bien la verdad, igualmente el equipo la puso, nos costó bastante pero al final logramos ganar. La verdad significa mucho para nosotros porque estuvimos entrenando antes de Semana Santa y hemos estado entrenando bastante fuerte y poder venir aquí y divertirnos un rato y poder jugar con todas estas personas que hay jugadores muy buenos y poder demostrar el nivel se siente muy bien. Está muy bueno todos los equipos, los entrenadores han preparado jugadas, todos están muy ordenados, las personas, hay gente muy alta y muy grande y aún así los más chiquitillos pelean y todo, el nivel es increíble. Los colegios que participaron en esta final regional fueron La Asunción, Fernando Bolio, CTP San Isidro, El Valle y BMS. El segundo evento regional que tenemos en el año y ahora sí ya comenzamos en una carrera contra el tiempo para realizar todos los eventos regionales que tenemos, este mes de abril venía cargado, en el caso de baloncesto hoy teníamos insisto siete instituciones, lamentablemente solo pudieron asistir cinco por temas de reprogramación de la prueba estandarizada nacional que era la diagnóstica y entonces ya todo estaba montado, ya no podíamos reprogramar el evento, entonces bueno, lamentablemente nos hicieron falta dos instituciones. El baloncesto generalmente los muchachos desarrollan mucho la parte de corpulencia, de estatura, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos aquí ya con cinco instituciones peleando para clasificar a la final interregional. La final regional femenina categoría D será el viernes 26 de abril en las instalaciones del Colegio del Valle en San Isidro del General.